A los funcionarios estatales que ganen más de 50 mil pesos mensuales, se les recortará el salario un 5% como parte del plan de austeridad del gobierno del Estado. El plan permitirá que alcancemos una reducción de más de 300 millones de pesos y que contiene entre algunas otras acciones las siguientes. Primero, una reducción del 5% en los sueldos de los funcionarios que ganen más de 50 mil pesos al mes. Una disminución en general del 6% en el gasto corriente. Un congelamiento de todas las plazas, con excepción de las plazas de maestros y médicos que se cuenten. Otro tema es la restricción de llamadas telefónicas en las diferentes áreas para que se concentren y se lleve un control de ellas. Número 5, una disminución del 50% en las comisiones oficiales. Número 6, un 10% menos en el gasto de combustible. Número 7, una reducción en los conceptos de viáticos, pasajes y hospedajes. Y número 8, no incremento en las partidas de servicios personales que significan no contratación de nuevo personal. Subrayar que no contempla recorte de personal alguno, sino algunos procesos de ajuste en unas dependencias para compensar la falta de elementos en otras. Dicho proyecto lo denominaron ahorro BC y busca reducir gasto corriente por 300 millones de pesos durante el 2012. Todos y cada uno de los conceptos, viáticos, telefonía, pasajes, viajes, etcétera, todos tienen su porcentaje gasolina, todos tienen un porcentaje de acuerdo a la dependencia. Estamos exigiendo el 6% a la dependencia para poder cubrir y lograr esos 300 millones de pesos de ahorro. En el caso específico de los funcionarios, en la reducción del 5%, estamos hablando de un universo de 91 empleados que ganan más de 50 mil pesos. Eso va a representar un ahorro anual de aproximadamente 3 millones 700 mil pesos. O sea, estaríamos hablando de más de 7 millones de pesos en los dos años, que los 22 meses que quedan por concluir la presente administración. Aunque el déficit presupuestal del Poder Ejecutivo asciende a casi mil millones de pesos, tan solo estiman recortar gastos por 300 millones de pesos. El resto lo pretenden conseguir con ventas de predios por un total de 400 millones de pesos y la diferencia con gestiones administrativas que se implementen. También se llevará a cabo un programa de venta de terrenos que nos permitirá un ingreso adicional de 400 millones aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!